A partir del 1 de enero inició la promoción que cada año es bien sabido, se les hace el descuento del 10% a los que vengan a pagar el año adelantado. Y bueno, pues hemos tenido buena respuesta de todos los que siempre han llegado y algunos los que siempre acostumbran a venir a pagar el año adelantado y otras personas que ya lo saben, que no habían venido pero que ya a partir del 1 de enero pues está la promoción. Se les hace el 10% del descuento cuando pagan el año adelantado. Lo mismo, se les hace el descuento del 50% a los pensionados, a los jubilados y a los de la tercera edad, siempre y cuando sean los pagos normales, o sea, a partir del momento que vayan a pagar y debe de ser en un solo domicilio. Muchos piensan que pueden pagar el 50% en otros hogares, en otras casas. Entonces, pues sí, se les sigue haciendo la invitación de que acudan para que se quiten ese problemita de la deuda de venir a pagar cada dos meses, cada mes, o se atrasen y empiecen los recargos. Entonces, bueno, pues se les vuelve a comunicar a todos los usuarios que, bueno, pues aquí están las puertas abiertas para que les pague el sueño adelantado y no tengamos problemas. ¿A cuánto asciende más o menos el cobro del año o el mes? El mes está 97 pesos más o menos en la casa de habitación. Ya así es otro rango cuando ya depende de si es comercial, si es, tienen algún lavado o cualquier otro giro. Entonces, ya esto va ascendiendo dependiendo de la cantidad de inquilinos que tengan, hablando de los servidores, los que tengan, como se llama, edificios o vecindades y todo esto. ¿Eso sale más o menos en 1.200 al año? Aproximadamente en casa de habitación, así es. ¿De esos 1.200 obtendrían el 10% de descuento? Así es, en el 10% ya sería el pago menor. Sí, es bien sabido que los trabajos que se hacen aquí es precisamente para mantenimiento de, primero que nada, de las líneas que no se ven en nuestros trabajos, de las redes que estaban totalmente destruidas, ya muy deterioradas, y que posteriormente, bueno, ya se va a tener una red nueva. Aparte de todo esto, pues, este dinero que se recauda de los usuarios, se les regresa en servicio, y sirve para vehículos, para equipos de cómputo, y para otros gastos que se llevan diariamente. Entonces, todo esto, pues, ya está bien señalado, bien sabido para lo que se ocupa, y, este, pues, aquí estamos a sus órdenes para cualquier queja, cualquier situación, pues, ya hay teléfonos, y aquí estamos los servidores que estamos esperando las llamadas de los usuarios por alguna, por alguna situación que tengan, alguna duda, aquí, o fuga, o, bueno, hablando de las fugas, ya tienen los teléfonos, ya todos acá, todas las saben, que, pues, tienen los teléfonos aquí a la orden, y, pues, inmediatamente que tenemos nosotros alguna llamada, algún reporte, los muchachos acuden. Bueno, tenemos desde lo que es el triunfo, este, el centro, la cortadura, y partes de, por ejemplo, el carril, la carretera Coetzalán, algunos ramales de San Francisco, de las comunidades aledañas de San Francisco, como Altepec, las partes del lado oriente, que es el Chaltetela, y todas las colonias de Esticpa, que son las que tenemos, este, nosotros, en algunos, que no pueden darles el agua por, porque no les llega, por la altura, etcétera, pues, el sistema, donde puede, se la suministra, pero hay un acuerdo con las comunidades y con los patronatos que tienen ellos. ¿Cuál es la gente que viene a pagar aquí a los oficinos? El servicio, el servicio, obviamente. Entonces, nosotros le damos a las comunidades o alguna, este, ¿cómo se llama?, junta auxiliar, no se acuerda, si no pueden dar el agua a ellos, el sistema sí le puede dar, pero los derechos los pagan allá, ya no más a nosotros, nosotros cobramos en lo que es el servicio. ¿En qué horario están atendiendo? Bueno, aquí se atiende de las nueve de la mañana a las cinco de la tarde, es el turno corrido. Ahí pueden venir a pagar su agua. Exactamente, es la hora que tenemos para atenderlos y que vean todos a, pues, a realizar sus pagos, actualizarse y hacer algunas preguntas, asesoría o cualquier cosa que se ofrezca. Gracias. 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 Gracias.